¡Los tequileros! ¡Pecadores! ¡Pecadores! Hay tequileros ¡Pecadores! 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 Así los quería ver ¡Qué bello! Hay este... Los Sánchez ¡Los Sánchez! ¡Hola! ¡Familia nueva! ¡Familia nueva! Deberíamos hacer nuestro club Mira, esa es la idea ¡Hola, Pati! ¡Hola, Pati! ¡Pati Millón! ¡Te amamos! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡No puedo! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡Te amamos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡Los juro! ¡Esa vez que no quiero verte! Tu nombre es un conjuro del pasado Por estos datos de tu mano Seguimos cada uno por su lado Y aún así seguimos entre dados Me puedo imaginar que poco a poco Pierdo el miedo Y que de pronto llegan y me atrevo Cuando te ves siento temblar la tierra Y ya estoy lista para empezar Cuando tu imbas y el alma se me quiebra Parece que tú quieres que me muera Y cada noche vemos para que ya te olvides O para que me des un beso Tal vez seas una trampa del destino No soy yo que ya lo sigo Porque yo me quito a mí Me derrito como sea Tener la luz en la mesa Y no solo somos tú No lo enriquecerás cuenta Tu nombre es un conjuro del pasado Por eso trato de no mencionarlo Nos vivimos cada uno por su lado Y aún así seguimos enredados Me gusta imaginar que poco a poco Pierdo el miedo Y que de pronto llegas y me besas Y me atrevo Cuando me ves siento temblar la tierra Y ya estoy lista para empezar la guerra Cuando te vas el alma se me quiebra Parece que tú quieres que me muera Y cada noche vemos para que ya te olvides O para que me des un beso Y cada noche vemos para que ya te olvides O para que me des un beso